hoy estoy acompañado por una pequeña mariposita de papel bonita verdad bueno pues lo que hoy os ofrecemos es la manualidad de la mariposa de papel para que adornéis vuestra casa cualquier rincón porque no vuestra habitación pues por ejemplo en las paredes es un animalito muy gracioso que nos trae simpatía nos trae alegría nos trae incluso felicidad y suerte entonces por qué no tenerla la habitación en cualquier rincón de la casa o se me ocurre incluso tenerla en el techo de vuestra habitación para que cuando estéis tumbados pues una pequeña banda de mariposas siempre os transporta a la lejanía a la primavera al relax pues pues en fin un poco a una escena de lo más idílica porque la mariposa es bueno pues un animal muy agradecido y un animal pues muy simpático que más aplicación se le puede dar pues se le puede poner un palito y clavarla en la maceta porque siempre le da un poquito más de vida para simular que es una mariposa real o pues se puede poner en la solapa en fin tiene un montón de aplicaciones y nosotros pues las que hoy proponemos por ejemplo es con la de este arbolito hemos querido adornar este árbol la vez que lo hemos puesto intentando adornar tanto desde la cúspide como hasta la base y pues cómo pueden ser las mariposas de distintas formatos y tamaños es decir no solamente el tamaño pequeñito sino que las podemos hacer un poquito más grandes de papel tisú una sencilla servilleta de de cocina pasando pues por otro tisú tenemos aquí papel de regalo aquí tenemos también papel celofán y tenemos en fin varias opciones nos ofrecemos para que vosotros dentro de este margen podáis hacer pues una esa pequeña banda dita que que os adorne la casa y que os acompañe durante todo el año y bueno para ello vamos a empezar como siempre explicando los materiales que vamos a usar y herramientas tenemos varios tipos como he comentado anteriormente de papel desde una servilleta o tisú pasando por papel de regalo celofán y otro tipo de formato nosotros hemos cortado distintos tamaños el que vamos a trabajar hoy va a ser papel de regalo 9 x 9 centímetros que es lo mismo que decir 3,5 x 3,5 pulgadas tenemos una cinta la típica cinta de regalo tenemos hilo de nylon o hilo de pescar unas tijeras y finalmente un poquito de cinta adhesiva así es que si os parece vamos a pasar directamente a trabajar la manualidad bueno para ello cogemos estos dos cuadraditos lo veis aquí estos dos cuadraditos de papel de 9 x 9 insisto 3,5 x 3,5 pulgadas y si queréis vamos a ir trabajando aquí en la mesa estos dos papelitos porque porque uno de ellos lo vamos a convertir en un círculo y el otro se va a quedar como cuadrado vamos a trabajar el círculo partimos de la base para ir redondeando las esquinas pero bastante os tenéis que meter bastante no es un simple redondeo de esquina llegamos hasta justo el vértice y ahora otra vez volvemos a meternos porque porque así vamos logrando el redondeado perfecto para hacer pues la típica el típico redondeo la típica bolita vamos otra vez recortando la siguiente esquina hasta llegar nuevamente a la base y otra vez vamos a cortar la última esquina bueno tampoco tiene por qué ser perfecto es el círculo que al haber sido de la misma medida de papel al ponerlo encima podemos ver que tiene exactamente la misma medida más o menos entonces ahora lo único que nos falta es estas dos partes unirlas con un poquito de cinta adhesiva hacemos el típico burruñito aquí de doble cara y lo pegamos en esta esquina por ejemplo así estupendo y ahora cogemos la parte redonda y la sobreponemos pero teniendo en cuenta que quede la misma distancia por aquí que por aquí así no sería válido tampoco así y así vamos a darle esta medida cubriendo un poquito la cinta adhesiva misma medida por aquí y por aquí una vez que lo tenemos fijamos ya lo tenemos pegado y ahora vamos a ir haciendo un acordeón de aquí hacia allá justo hasta el final cada doblez no debería yo podría empezar a hacer dobleces así y después así no tan ancho no queremos precisamente que los pliegues sean estrechitos con lo cual para ello cada doblez tiene que ser mínimo este primer doblez ya lo tengo hecho esto va a ser más o menos el ancho le doy la vuelta por aquí y voy ahora más o menos emparejando un poquito no importa que se dobla al principio y no sea paralelo por por los dos lados pero ahora ya si voy retomando es importante que mantengamos el mismo ancho en cada doblez vamos haciendo el acordeón nuevamente esto es aquí muy bien seguimos con nuestro acordeón este acordeón no tiene música pero bueno la música la ponemos nosotros la alegría de la mariposa que es como decía anteriormente un animal muy gracioso que siempre nos pone su pincelada de de colorido en la primavera y ya nos queda solamente la recta final que es el penúltimo pliegue y el delfín como el pez que hay en el mar el delfín siguiente paso para calcular cuál es la mitad y que haya la misma distancia de aquí a aquí pues bien sencillo unimos las dos partes los dos picos y justo donde es la mitad doblamos porque porque ahora como vamos a coger la cinta que la tenemos aquí esta cinta nos va a valer no solamente para atar y desplegar las alas de la mariposa sino también vamos a intentar cortarla para que le haga bonito es decir dejarla como si fueran las antenitas de la mariposa hacemos un nudo así para que lo veáis mejor me voy a poner así un nudo que ha de ser doble hacemos un primer nudo justo aquí en la mitad pero ojo el nudo no debe quedar aquí debe quedar y en la parte de arriba de acuerdo apretamos un poquito y volvemos a dar un giro volvemos a hacer otro nudo para reforzar la jugada volvemos a fijar este nudo insisto nudo por la parte de arriba en el vértice no en el centro por si quisiéramos colgarla la mariposa sería este el caso poniéndolo así la mariposa ni se vuelca hacia delante ni hacia atrás de acuerdo es por esa razón venga pues vamos a cortarla en forma de antenita pues un poquito con un piquito para que quede graciosa así y ahora cogemos exactamente lo mismo más o menos a la misma distancia y con el mismo corte y hacemos así perfecto limpiamos un poco la zona para que se vea todo mucho mejor ya tenemos las antenitas esta está un poquito rebelde y ahora lo único que tenemos que hacer es de la parte más larga veis que en la parte del círculo que hemos cortado está la parte del cuadrado de la parte más larga vamos desplegando las alitas y es más ahuecando metiendo los dedos por detrás vale primero la parte larga desplegamos y metemos los dedos por detrás y ahora la parte redonda desplegamos metemos dedos por detrás y la última parte redonda también desplegamos también desplegamos y metemos dedos por detrás claro así pues esto no tiene pinta de ser ninguna mariposa ni nada porque le falta el último toque final que es estiramos un poquito estiramos otro poquito tercero y cuarto pero sobre todo las de la parte de arriba esto es y así de esta forma es como quedaría la mariposita la veis bonita no esta la hemos hecho con la propuesta de papel de regalo pero insisto se puede hacer con papel celofán tisú y otro tipo de material así es que esperamos que os haya gustado mucho esta manualidad y que sobre todo como os pedimos en cada uno de los segmentos que lo practiquéis y adornéis vuestra casa ya que queda nada para la primavera así es que que lo disfrutéis de acuerdo bueno pues hasta otra chao